Ahora que me has abandonado, tú ya nunca piensas en mí. Solo te pido una cosa, que me devuelvas preciosa toda la esperma que te di. ¡Puta! Ahora que ya me has dejado, que ya no hay nada que decir. Voy a ser yo quien ponga el punto, cuando tus labios juntos pronuncien la palabra fe. ¡Puta! Hablan de besos robados, y el que roba es un ladrón, que se marcha y lo ha pagado. Pero haberlos cobrado, tiene un nombre aún peor. ¡Puta! Si toda mujer se vende, no existe la violación. Solo es un rabón especie, es de la peor especie, a la calaña peor. ¡Puta! 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 ¡Puta!